Mi General, buenas tardes, Dios y Patria. Le módulo a Coronel Suárez, Comandante del Departamento de Córdoba. Al fondo, mi General, lo que pueden observar es la comunidad del municipio de La Apartada. Más de 2.000 personas de la comunidad, cansados de la situación de los seis días de cierre de bloqueos de los mineros, salieron a no permitir el paso de la caravana de mineros que venía de Caucasia. Salieron ellos a proteger ellos mismos su pueblo y a no permitir que se presentara ninguna eventualidad frente a la manifestación pública.